Y lamentablemente estamos llegando ya al final de esta gran jornada de 8.8 Enteka, donde hemos tenido a 14 expositores internacionales y tenemos una log note de lujo. Como yo les contaba, en realidad este fue un paper que Dimitri presentó en 2019 y por distintas razones no pudo estar con nosotros. Y el tema está totalmente ahora en boga y actualizado. Así que ya saben a quién me refiero. Me refiero a Dimitri Betusujev, que es director del Great de Latinoamérica en Kasperky. Querido Dima, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Gabriel, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto enorme estar aquí en esta legendaria 8.8, en este escenario virtual. Sí, lamentablemente virtual, pero yo contaba que es tu debut en 8.8 Chile, nuestra conferencia más antigua, porque se ha estado presente en otras versiones como 8.8 Andin, etc. Pero en 8.8 Chile, primera vez lamentablemente virtual por la pandemia. Esperamos que ojalá el próximo año pueda volver a visitar Chile y estar también en 8.8 2022. Me encantaría. Realmente sí, lo tomo así como por cumplido. Dimitri, por favor, bienvenido a 8.8 Enteka y el escenario de estos dos días finales es totalmente tuyo. Así que bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Gracias nuevamente por esta invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Me siento muy feliz de poder presentar este tema, que se trata de la búsqueda de los implantes más persistentes que hay en las máquinas, sin importar el sistema operativo Windows, Linux o Mac. Y bueno, si alguien preguntara sobre algo sobre mí, no uso WhatsApp, ¿no? Este es algo característico también mío. Escribo reportes de inteligencia sobre los ataques financieros y también soy apasionado y fiel seguidor de las tecnologías como Zero Knowledge o Zero Trust, cifrado de extremo a extremo, y comunicaciones donde no existen metadatos o esos metadatos no son personales. Ahora hablemos entonces de algo que salió recientemente como una bomba a la luz después de muchos, muchos años en silencio. Se trata de FinSpy. FinSpy es un framework desarrollado por la compañía FinFisher de Alemania que ha causado muchísimo ruido a nivel mundial, tanto que hasta Wikileaks publicó de ellos algunos papers de información. Han estado atacando con las herramientas de FinFisher diferentes entidades alrededor del mundo y realmente se ha convertido en una herramienta de espionaje utilizada en contra de los periodistas, políticos y hasta unidades militares. ¿Se imaginan? Hasta el 2018, esta herramienta fue bastante, yo diría que simple, ¿no? Porque se trataba de un implante, básicamente, que corría en el sistema operativo y muchas veces era Windows, ¿no? Principalmente, aunque ya tenían desarrollo para otras plataformas también. Pero con la revelación del Wikileaks, ellos quedaron tremendamente impactados. Mucha gente comenzó a escribir sobre ellos y se desaparecieron. Entonces, nosotros no sabíamos de ellos como que por un buen tiempo como nada, ¿no? Hasta que en el 2019 encontramos un servidor en el cual estaban diferentes instaladores, implantes, junto con el Metasploit Stager para Android, para OS X, Mac OS actualmente, Linux y Windows. Entonces, comenzamos a seguirlo más de cerca. ¿Y saben qué? Encontramos lo que hoy forma parte de esta presentación. Implantes para el UEF. ¿Qué es esto? Ellos tienen, básicamente, programas de código malicioso que se ejecutan mucho tiempo antes del sistema operativo. De hecho, antes del arranque. Y vimos que tienen implantes, tanto para las computadoras modernas que tienen el UEF y también computadoras viejitas que tienen el BIOS, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar de eso. Encontramos también trullanos y plugins. Y como dije, tienen la capacidad de infección de diferentes sistemas operativos. Pero hoy vamos a hablar por el tema de esta presentación solamente de las persistencias a nivel del UEF. Y vamos a practicarlo juntos. ¿Cómo encontrarlo? Vamos a mirar juntos también cómo analizar estas amenazas. Y al final también les voy a invitar a todos ustedes a trabajar juntos en buscar estos implantes, ya que cada uno de nosotros puede llegar a ser víctima. Bueno, la forma de infectar muchas veces de una computadora con un implante del UEF es teniendo el acceso físico. Pero alguien podría decir, bueno, mi computadora siempre está conmigo. Esto es falso. Mucha gente cuando viaja la deja, por ejemplo, en la habitación de su hotel, la deja en un restaurante, la deja en la oficina, la presta o se daña, la mandan al taller. Bueno, hacen así como que la dejan por un momento, ¿no? Y esto es suficiente para que los atacantes con el acceso físico puedan llegar a tener el control sobre la máquina y entonces hacer el despliegue o infectar el UEF. Esto es también muy importante porque tecnológicamente hablando, por ejemplo, Microsoft Windows tiene algo que se llama Secure Boot, que de hecho permite evitar las infecciones del UEF. Pero una persona con el acceso físico a la computadora puede deshabilitar el Secure Boot si lo hace. Y claro, ¿quién de nosotros está verificando vuestras veces si el Secure Boot está habilitado? Yo no lo hago. Así que con algo que ellos llaman Local Diver, así se llama este componente de la plataforma de FinFisher o FinSpy. El Local Diver o como que el buzo local les permite explotar hardware del equipo para infectarlo y llegar a tener acceso. Lo mismo, el mismo módulo o el componente es responsable de la infección de los dispositivos móviles por medio del jailbreak. Y también permiten hacer las infecciones, como que preparar el escenario para las infecciones a través del USB. Los otros cuatro componentes son interesantes, por eso los menciono brevemente aquí. Men in the middle, es decir, interceptación de tráfico a nivel del ICP. Y básicamente como que una mezcla a nivel del tráfico de red en el tiempo real, una mezcla de un binario legítimo. Por ejemplo, abusaron del WinRAR, abusaron del Notepad++ y otras herramientas famosísimas. Así que pesan poquito, entonces es muy fácil modificarlas. Si uno descarga, digamos, el WinRAR del sitio winrar.com y el FinFisher está operando ahí, puede entonces terminar instalándonos en el equipo una aplicación trojanizada. También tienen una fábrica de las páginas web maliciosas. Tienen también un portal de acceso a los Zero Days y N Days. Y también tienen la capacidad de infección a través de Wi-Fi y Bluetooth. Otra recomendación del por qué nuestro Bluetooth no tiene que estar siempre prendido. Pero volvamos entonces al UEFE. A ver, ¿cómo estamos acostumbrados a conocer nuestro sistema operativo? Es de acuerdo a la documentación de cómo están hechos los anillos de privilegios en nuestro sistema. Desde el kernel que corre en el ring cero, anillo cero, y hasta el tres, ¿no? El ring tres. Tenemos tres, uno y dos. Y como podemos ver, muchas veces creemos que lo más profundo del sistema operativo nuestro puede ser el kernel. Y ahí muchas veces decimos que no tenemos acceso y por eso usamos las herramientas de anti-rootkit para llegar a explorar ahí y decir si existe o no en el equipo alguna amenaza persistente que está en el kernel cero. También tenemos amenazas que corren, por ejemplo, en el anillo uno, que son los drivers de los dispositivos, anillo dos. Y finalmente el usuario, nosotros, yo en este instante ante ustedes estoy en el anillo tres, así como ustedes también están en el anillo tres. Pero esto lastimosamente no es todo. Recordamos estas pantallitas azules, ¿verdad? Que podíamos invocar a través del F2, a través del F8, F12, dependiendo de la computadora. Bueno, esto era con el BIOS. De hecho, el FinSpy tiene la capacidad, recuerden, de infectar también, tiene la posibilidad de infectar BIOS, o sea, tiene bootkits, como para las compas viejitas. Pero quiere decir que este BIOS está corriendo en algo negativo, en un anillo que no está para nosotros accesible como el usuario, incluso con las herramientas tradicionales de anti-rootkit. Un anti-rootkit o un antivirus bien instalado permite tener la visibilidad, por lo general, tan solo a nivel del ring zero o anillo cero. Pero, ¿qué decir de los anillos negativos? ¿Existen? ¿Cuántos son? ¿Qué corre ahí? ¿Existen en todas las máquinas, en todas las arquitecturas de hardware? Oh, sí. Y aquí están. En el anillo menos uno se encuentra el hipervisor, tal llamado. Menos dos, el modo de gerencia de sistema, llamado SMM. Cosas que, por lo general, también es recomendable por la seguridad resetear cuando se trata de vender la computadora. Especialmente en la MAC, ¿no? Hay que hacerlo, porque ahí se graban muchas cosas interesantes. Menos tres, motor de gerencia de INTA, donde están muchísimas cosas, incluyendo las formas de explotar nuestro sistema operativo sin ser detectados. Y esto es como se podría explicar a nivel de hardware, ¿cómo se ejecuta? Comienza todo con el UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, que pasan entonces las instrucciones al bootloader. El bootloader recién pasa al kernel, al cero, ¿no? Que nosotros conocemos como el anillo cero. Y Operating System es uno, dos y tres el usuario que está ahí. Entonces, antes del loader, antes de que cargue el sistema operativo, o sea, no que aparezca el símbolo del sistema operativo antes de esto, hay GPT. Pero antes del GPT hay el UEFI. Y esas cosas son infectables. Y esas cosas son las que muchas veces, una vez infectadas, pueden tener una persistencia o perseverancia del actor por mucho, 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 mucho tiempo. Y saben, no importa el sistema operativo que tengamos, no importa si es Linux o Windows, y tampoco importa que es Mac, ¿no? Porque alguien podría creer que, bueno, Mac por lo menos tiene su propio hardware. Sí, pero no importa, porque también tiene el mismo UEFI sobre el cual también corren los mismos sistemas de archivos, los mismos binarios que se puede también manipular e infectar. Entonces, así se puede infectar cualquier equipo, con cualquier arquitectura y también con cualquier sistema operativo. ¿Esto es cierto? Sí, vamos a ver este video muy simple, en el cual se demuestra la fuente de Eclipse, una compañía también que se dedica a la seguridad. Fíjense que el atacante tiene acceso a la máquina, ¿no? Verifica primero que el equipo se puede encender. Sí, es un equipo encendible. Y ahora lo que va a hacer es con el exceso físico a la parte de atrás, simplemente flashear el ROM del UEFI. Se gasta más tiempo en sacar los tornillos que en infectarlo. Y fíjense que a su izquierda se encuentra el timer, ¿no? Lleva, claro que es un técnico bastante, con mucha habilidad, porque en 37 segundos le acaba de sacar la tapa y ahora va a sacar el bus para llegar a tener el acceso directo al hardware. Ok, el bus extraído en 58 segundos. Ahora lo que él va a hacer es conectar otro equipo, si pueden ver a su derecha, que está prendido, que tiene los implantes que necesita para flashear el UEFI. Y lo conectó directamente por el mismo puerto del bus que acaba de ser desconectado. Entonces el tiempo está corriendo ahí, un minuto 40 segundos. Y recordamos que él comenzó como que por un minuto 20, ¿no? La infección. En este momento, con la máquina en frío, la máquina no está encendida. Es decir, no que, ah, no tiene contraseña, entonces no puede hacer nada. O mira, el disco duro está cifrado, así que también está el equipo protegido. Nada de esto. Simplemente con un equipo completamente apagado, no en el modo stand-by, el atacante con tener el acceso físico terminó de infectar. Tiempo que se demoró en infectar, exactamente 60 segundos. Ahora, dos minutos, 57 minutos. Está atornillando ahora de vuelta el bus que acababa de sacar. Y recordamos que tres minutos es un tiempo bastante corto. Es algo que, bueno, uno a veces puede demorarse con ir al baño, ¿no? Y regresar hasta lavar las manos y todas estas cosas. Tres minutos, 30 segundos. Fíjense, ya está el equipo prácticamente infectado. Sigue el tornillamiento, ¿no? Sigue tornillando la tapa y con esto está prácticamente el trabajo realizado. Cuatro minutos, tres segundos. El equipo está completamente infectado. A modo de la demo, el atacante está prendiendo el equipo para demostrarnos que sí, la infección ha sucedido. Y claro, salió un mensaje de aviso, pero muchas veces a nosotros tal vez ha salido algún mensaje así cuando prendemos el equipo hasta un mensaje de error. Pero, ¿qué hicimos? Nada, continuar o hacer un reboot. Entonces, vemos que el equipo fue completamente contagiado, infectado. Y, por supuesto, esto ha sucedido con el exceso físico. Cada uno de nosotros recordamos que tiene que cuidar su equipo bastante bien para que no le pase esto. Ahora, los hallazgos frescos, frescos, frescos. Recuerda que hablamos del FinSpy. El FinSpy es una herramienta que se ha prostituido fuertemente y ha estado utilizándose, la han utilizado cualquier tipo de actor a nivel mundial. Incluso atacando a los países como España y otros. ¿Quién compra es el que tiene dinero? ¿Cómo sucede la infección? En nuestro sistema operativo hay un archivo en el disco, que está accesible para Ring 3, para el usuario final, llamado bootmgfb.f. Este es Windows Boot Manager. Entonces, el atacante lo que hace es reemplazar este bootmgfb por un trojanizado. Y para reemplazarlo es fácil, ¿no? Simplemente se puede hacer una descarga e instalación de una forma simple. En mi equipo, este es un screenshot real. Yo lo encontré ahí. Está en el Windows Boot F. Sí, esta es una imagen de ahora mismo cuando estaba terminando mi presentación. Pueden ver, este es un archivito que pesa casi 1.5 megas. Y cuando lo miramos por dentro, dice que sí. En mi caso, yo tengo mi sistema operativo de Windows 64 bits. Vemos que el encabezado comienza con 4D5A. Son los dos primeros bytes correspondientes a un escutable. El subsistema nuestro es el F-Up. Si pueden ver, yo lo marqué en amarillo F-Up. Y técnicamente es una librería de 64 bits responsable de hacer la carga de mi sistema operativo interactuando con el sistema más negativo. O sea, los anillos negativos que existen en mi sistema operativo, en particular en mi hardware. Ahora, este Boot Manager realizado se apoya en otros dos archivos maliciosos. Y ustedes los pueden ver ahí, el loader y el inyector. Cada uno de ellos está cifrado con una llave única que corresponde al identificador único global del equipo. O sea, es una llave que no puede tener otra víctima. Es básicamente su GUID de este equipo. Estos archivos se encuentran cifrados con el algoritmo RC4. Y cuando se carga, entonces, el sistema operativo, el loader, está a cargo de cargar el backdoor. El backdoor, a su vez, está cargando el sistema operativo a través de una carga reflectiva. Es una técnica de evasión, como que cargar o ejecutar de una forma reflectiva una DLL dentro del proceso, cualquier proceso legítimo de Windows. En este particular, muchas veces va a utilizar el Winlogon. Y así, ya, el sistema operativo se encuentra comprometido. Bueno, podemos ver que junto con los archivos limpios, están archivos cifrados. Y entonces, al encontrar hasta en un directorio esos archivos cifrados, uno diría simplemente, ¿qué es esto? No entiendo. Debe ser algo de Windows. Y déjalo nomás, ¿no? Está funcionando. Detectar una técnica así es muy complejo. Mientras que del lado del FinSpy, o, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? FinSpy, FinFisher, Gamma y así. El atacante tiene un acceso completo, ¿no? Aquí pueden ver, es una imagen del internet, de algunos leaks de FinSpy, donde las víctimas están ahí con sus diferentes computadoras, nombres, IPs y así por el estilo. Recordamos que el FinSpy es una herramienta de pago que se puede comprar y por esto puede ser utilizada tanto para los terroristas, sí, los perseguidores de las personas. Me refiero como que represión, también por los criminales cibernéticos. Todo eso es accesible. Ahora, ¿es la única cosa? O sea, o también hay casos de la vida real. Absolutamente sí. También vimos que desde hace mucho tiempo hemos encontrado el Compo 3. Recuerden este nombre, es algo que corre desde los anillos negativos en nuestro sistema operativo y se comunica con el internet. Incluso en sus equipos, ustedes, los que me están escuchando en este momento, también lo hacen. Lo vamos a ver un poco dentro de muy pocos minutos cómo encontrarlo. Ahora, también, diferentes, el mismo Compo 3 ha sido abusado también por públicamente conocido las Fuerzas Armadas de Rusia, divisiones cibernéticas para instalar, abusando del Compo 3, instalar también sus implantes de espionaje. Más casos, Hacking Team, hasta que quedó hackeado también, pero Hacking Team cambió de nombre. No se ha desaparecido. Es como Finspy también trabaja de mano con otras compañías, ¿no? Que antes se llamaba Open, hoy se llaman de otra forma y que también venden Zero Days. Ahora, Mosaic Regressor también está ahí. Y finalmente, algo que para poner así un punto bien gordo, el TrickBot. ¿Recuerdan TrickBot? TrickBot, el infame, que muchas veces está relacionado también con ransomware. El TrickBot fue inventado por los criminales cibernéticos para robar los bancos. Inicialmente era un proyecto bancario, o sea, para sacar el dinero de los bancos y de las víctimas, clientes de los bancos. Pero evolucionó y gracias a sus prestaciones ahora es una herramienta completa que muchas veces utilizan los atacantes de ransomware para instalar el ransomware en los equipos de la víctima. Y es 100% crimen cibernético, nada de las Fuerzas Armadas de Rusia, nada de cosas así de alto nivel. Esto es crimen cibernético tradicional contra el cual estamos luchando juntos. Bueno, ya no es un TrickBot, es TrickBot. Es decir, ya también tiene los puntos de arranque en el sistema a través del UEFA. Y esto es lo que nos tiene aquí para qué hacer. O sea, tenemos que aprender cómo podemos determinar si nuestro equipo está infectado o no. La respuesta es el Threat Hunting. Esto es algo que debemos practicar en nuestros equipos personales de casa y también en las empresas. Porque, como dijimos, una vez que el atacante logra tener la persistencia en el equipo, sacarlo de ahí va a ser bien doloroso. Pero más doloroso va a ser el daño o el impacto que puede causar este en el sistema una vez logra tener la persistencia. Entonces, ¿qué es el Threat Hunting en el UEFA? Básicamente consiste en cuatro cosas. Prepárense que vamos a ver las cosas prácticas. Es decir, dampea, parsea, ubica y haz el reverso. Dampe, parse, allocate, reverse. Y estas son las cuatro cosas que vamos ahora a mirar juntos. Algunas cosas yo las he pregrabado para no tener que cambiar del equipo. Quería tener dos equipos en esta presentación al mismo tiempo. Mac, Windows, pero probablemente algo iba a salir mal entre cambiar las pantallas y todo esto. Así que hice unos videos. Y vamos a ver qué se necesita para dampear, para parsear y para ubicar. TDSS Killer, una herramienta gratuita de Kaspersky, que sí tiene visibilidad sobre el UEFA. UEFA Firmware Parser también. O, si no, después les muestro también un tip adicional. UEFA Parser, Firmware Parser, es una herramienta hecha en Python. La pueden instalar en Windows, Linux o Mac. Y, bueno, se ejecuta a través de la línea de comandos y soporta una gran cantidad, o sea, una lista muy grande de tipos de hardware. Por ejemplo, con esta herramienta puede parsear también las UEFA de Mac y así. Yo, pues, lo he hecho muchas, muchas veces y también ustedes lo podrán hacer. Y Yara, por supuesto, un proyecto de open source también, mantenido por Víctor Manuel Álvarez, que trabaja en VirusTotal. Y también una cosa muy importante para no tener que andar a pie, sino automatizar nuestras búsquedas en miles de archivos que van a aparecer una vez que la imagen forense o el DAMP de nuestra ROM sea parcial o, en otras palabras, convertido en un sistema de archivos. Tendrían tantos archivos que explorarlo manualmente les daría mucho dolor de cabeza. No sería nada interesante. Así que, bueno, para esto también vamos a utilizar el Yara. Y como algo opcional, yo utilizo mucho, lo van a ver ahora en esta demo. Utilizo Far Manager, que alguien podrá decir, eh, este es del DOS. Bueno, más o menos. Antes, recuerden, quien viene de los tiempos viejos es NC, era Northern Commander. Pero Far Manager es mucho más poderoso. No es un simple gestor de archivos del disco. Tiene muchísimas cosas, editor, visor, parciador de archivos, tengo plugins y todo. Y también Hue, ¿no? Hue también es un desensamblador. Y también un editor hexadecimal, que también me gusta mucho. Yo también lo voy a utilizar. Alguien quizás diga, eso es tan, tan, se ve como de los 90. Sí, se ve, pero también sabe muy bien hasta en el 2021. Realmente herramientas que nunca pasan demo. Ok. Entonces, vamos a aquí ver en esta demo, primero, cómo se dampea, se parsean imágenes en macOS. Para esto, vamos a utilizar la herramienta interna, o sea, un comando interno que ya viene desde High Sierra, introducido, que se llama EFI Check. EFI Check es un binario que se encuentra en la ruta User, USR, LibEx, Firmware Checker, EFI Check, EFI Check. Se tendrá que ejecutarlo con el comando guión guión safe, espacio guión B, espacio image o imagen punto BIM, o cualquier nombre de archivo que ustedes quieran ponerle. ROM, image, binary, binario, nombre de su equipo, no importa. Una vez que lo hayan ejecutado, recuerden, Mac tiene diferentes optimizaciones del sistema. Que lo que hacen es que dentro de estas imágenes forense que ustedes van a extraer, estarán datos sensibles. Por ejemplo, las configuraciones de su sistema operativo, o hasta pueden estar algunos datos más sensibles relacionados con las contraseñas. Entonces, segundo paso que debemos hacer es eliminar de esa imagen forense, o del dump de nuestro ROM, los datos sensibles. Esto se hace con la misma herramienta, con el mismo binario EFI Check, espacio guión guión clean up, espacio menos B, espacio imagen punto BIM. Entonces, nuestra imagen va a quedar lista para poder compartirlo, o para poder analizarlo, o hasta subirla, de ser necesario algún virus total, alguna otra herramienta. Si es que realmente lo deseamos hacer, y si no, podemos nosotros parciarla manualmente. Ahora, ¿cómo se parcia manualmente? Recuerden, utilizamos la herramienta UF, firmware, parcel, menos B, menos C, menos O, y le damos también la ruta, ¿no? Le decimos que, ok, en el catálogo actual, ponme los datos de cual de la imagen punto BIM. Entonces, es esto lo que va a pasar. Fíjense en este video. Primeramente, lo que vamos a hacer es escutar el comando que nos va a permitir a dampear nuestra imagen. Es decir, extraer la imagen forense de nuestra UF, de nuestro ROM, ¿no? De la UF. Lo escutamos tal y como estuvo en la imagen. Bien, y no nos olvidamos de ponerle también los parámetros, ¿no? Llegamos al F-Check, le decimos guardar, menos B, firmware, BIM. Le damos clic y en este momento se está produciendo la imagen forense. Se acaba de grabar al disco successfully, Rode. Ok, ahora vamos a limpiar esos datos sensibles, que no queremos que queden ahí, porque si no, si una imagen así llega a las manos de un analista, entonces de ahí se van a extraer todos los datos. El mismo aplicativo, pero CleanUp, en vez del Save, menos B, y le decimos, entonces, por favor, limpio la imagen. Ahora, la imagen fue sanitizada. O sea, la imagen fue básicamente preparada. Ahora, esto es a modo de línea de comandos, pero recuerden, yo les prometí algo. Quizás alguien diga, uh, esto es un poco complicado. Yo lo que quiero es cosas más sencillas. Ahora, aquí en mi pantalla, eso es en vivo, eso no es grabación. Ustedes pueden ver ya volúmenes. Esto ya es parciado. Esto es lo que yo parcié con la herramienta. Pero, ¿qué tal? ¿Existe algo más fácil que se pueda hacer con las herramientas gráficas? Sí. Este binario, si yo miro su contenido, este binario, fíjense, corresponde a ROM de una MAC, ¿no? Aquí lo podemos ver. Este es el típico encabezado con los F, 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 F. Este es muy, muy típico para un ROM. Ok. Entonces, vamos a ejecutar ahora la herramienta de, se llama UEFI Tool, ¿ok? Y vamos a cargarle aquí nuestra imagen de la MAC. Aquí está. Y me dice, es un Intel Image. Porque la MAC donde yo lo ejecuté es de la generación anterior, no es el chip M1, ¿no? Entonces, pueden ver aquí, está todo mi sistema de archivos. Completamente. Es el sistema de archivos. ProSection y todas las cosas. Pueden ver. Estoy mirando. Y lo bueno de esto, yo puedo también, aparte de simplemente mirar cómo está el sistema de archivos de mi UEFI en cuestión que estoy investigando, también puedo hacer un preview en HEX. O sea, puedo mirar qué archivo es, si es interesante o no. Y también puedo hacer una extracción. Por ejemplo, encontré este Image Section. Lo estoy mirando y digo, mira, este es un archivo que yo quiero ver. Entonces, también puedo decir Extract Body o Extract As Is. Es decir, cómo está o cómo realmente un fichero. Y esto es en cuanto a una herramienta gráfica. Si es que no desean instalar nada del GitHub y así. Y también, como recuerden, yo les dije que existen muchas otras formas de hacerlo. Esta herramienta se llama UEFI Tool en E. Yo tengo la última versión publicada recién, 14 de octubre del 2021. Muchos analistas la están utilizando. Yo también, la ventaja es como, o sea, pueden estar explorando cualquier imagen. Recuerden que en este caso estamos mirando una imagen de Apple, no de Windows. O sea, no fue en un sistema tradicional de Windows. Ok. Ahora, vamos a ver entonces cómo se hace el dumping y parsing en Windows. Aquí vamos a utilizar la herramienta TDSS Killer. Este es un anti-rootkit, pero a mí no me interesa buscar rootkits en mi equipo. Yo quiero extraer mi imagen de robo, ¿no? Y para eso también vamos a hacer algo en vivo, ¿ok? Aquí tengo mi TDSS Killer. Si yo lo ejecuto aquí simplemente, entonces me va a decir como una herramienta tradicional que yo pueda aquí hacer una búsqueda. Y bueno, no es mi objetivo porque no estoy buscando ningún rootkit en mi sistema. Yo lo que quiero es simplemente ejecutando esta herramienta, extraer mi ROM, ¿no? Mi imagen forense de ROM. Y esto es lo que voy a hacer. Este es el comando. Lo estoy ejecutando. Y mira, me está comenzando a hacer esto. Está revisando mi BIOS. Va por 100%. Dice que un objeto está en cuarentena. Cuarentena quiere decir que lo acaba de parciar. Si yo voy y veo qué es, me da un archivo INI. Me dice que es un archivo de autocuarentena. Me dice qué tipo de archivo es BIOS. Pueden ver. También me da su MD5. O sea, como una buena imagen forense. De hecho, son dos sumas de chequeo. Y aquí está, como tal, mi imagen. Si la abro, nuevamente, el tradicional FF. Pero este es un archivo no parciado. Miren, o sea, no hay como que cosas demasiado interesantes en él. Yo tendría que ahora convertir esta imagen en algo legible. O sea, en un sistema de archivos. Y yo ya lo hice. O sea, ya lo hice. Aquí están mis datos también ya. Ya están configurados. O sea, ya están extraídas. Y claro, recuerden que para eso yo podría utilizar la herramienta UF firma Parcer. Con estos parámetros. Pues, menos B, menos C, menos C. Otra vez el director actual. Y el nombre de imagen. ¿Cómo funciona? En consola. Ustedes verían que se están haciendo las escrituras de la imagen. El parsing. Y en el disco se graban entonces la información. Los resultados. La herramienta del UF Tool gráfica. Ustedes pueden descargar del proyecto en GitHub. Que pertenece a la compañía. O al usuario llamado Longsoft. Y ahí está. La versión actual es A59. Y pues, como ya les dije nuevamente. Si queremos explorar, por ejemplo, esta misma imagen. Que acabamos de crear. Acabamos de crear. Vamos a mirarla juntas. Está todavía en el disco. Fue extraída en tiempo real. Le digo, ok, ¿sabes qué? Muéstrame qué es lo que tiene. Y me dice de una vez. Mira, tienes una imagen UF. Me está marcando también en amarillo algunas cosas como que de interés. Que quizás yo quiera inspeccionar. Y yo puedo mirarlo entonces dentro de estos volúmenes. Las cosas que podrían ser de interés para mí, ¿no? Es un trabajo un tanto manual. Porque fíjense que tendría que realmente hacer una exploración. Y por esto vamos a llegar a la parte automatizada. Las búsquedas por Yara. Pero miren, a propósito de esta demo, acabo de encontrar en mi imagen. Que acaban de ver en este mismo equipo. Estoy presentando desde un equipo Dell. Un archivo que dice Portable Executable. Si quiero confirmarlo, le doy clics en Hex. Y sí, me dice MZ. Si pueden ver, este es un ejecutable. Si le echo un vistazo simple, claramente está. Algunos datos aquí están cifrados. Pero hay algo del sistema. Y entonces podría también hacer una extracción de esta imagen directamente al disco. Lo podría hacer. O si no, podría estar mirando, seguir mirando imágenes. Y decir, mira, otro ejecutable. Ok, voy a extraerlo, ¿no? O, ¿sabes qué? No, déjame mirar. ¿Si es ejecutable? Sí, sí es ejecutable. Y yo, oh, wow. Ok, interesante. Imagínense, en mi equipo, en este momento. Y aquí están incluso ya algunos datos. Los podemos ver, librerías de OpenSSL. Algo que, wow, que está corriendo en el anillo negativo de mi equipo. Mientras yo estoy presentando aquí con ustedes. Interesantísimo. Entonces, esta herramienta va a ser también de interés para ustedes. Ok. Ahora, Yara. ¿Qué podemos hacer con Yara? Por defecto, los archivos del UEFI que están ejecutables en los UEFI tienen una fecha de 1970. Entonces, nosotros tenemos que crear una regla que diga que el timestamp de los archivos no corresponde al de por defecto. Es decir, es algo modificado, producido por hombre, no de fábrica. Entonces, si creamos una regla simple como la que están viendo ahora en la pantalla, van a poder básicamente escutar contra ya una imagen parciada. Esta es la ventaja de parciar imágenes y convertirlas en los archivos. Si no, tendrían que ir mucho, mucho a pie. Aquí está mi regla simple. La pueden ver. Aquí. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer ahora es escutarla. Ok. Vamos a escutarla. Y vamos a luego revisar esto. Utilizaré esta regla simple y la vamos a mandar contra esta misma imagen que acabamos de mirar, que es de mi equipo, que sacamos en vivo con la herramienta TDSS Killer. Y ya algo que yo parcé hoy a las 12 con 10, o sea, al mediodía, hace cuatro horas. Entonces, vamos a escutar Yara y le vamos a decir parciame todos estos archivos. Perdón, búscame entre todos estos archivos algo que realmente no sea como que con la configuración de fábrica. Y me encontró. Me encontró tres archivos. Ok. Excelente. Ahí está. Ahora lo que le voy a decir, ok, haz lo mismo, pero ponme los resultados, resultados en un archivo de texto. Ok. O sea, no la consola, sino de texto. Me acaba de hacer resultados. Perfecto. ¿Por qué lo quiero así? Porque quiero ahora ir a estas rutas. Ahora puedo copiar esto y recordando que el archivo se llama section 0.pe. Entonces, le digo, vamos allá. Me dice que no se puede ir allá. ¿Por qué? Tenemos que mirar. Vamos a abrir ahora este archivo con otro editor, ¿no? Para checar. Tenemos todo esto ahí. Ok. Otro editor. A mí me gusta mucho el editor 010. Y vamos a moverlo. Ahí están, ¿no? Ahí están nuestros archivitos. Ok. Entonces, chequeemos, ¿no? Chequeemos cuál es el problema. Ok. Vamos a ir otra vez acá. Seguir. Pam. Ok. Ya está. Y aquí está nuestro archivo. Section 0.pe. Miren. Lo vamos a abrir junto a ustedes. De inmediato. Me dice MZ. Si ven, este es un archivo 100% ejecutable. Y miren, el infame Compu3. ¿Lo pueden ver? Aquí está. El Compu3. ¿Qué es esto? Es un binario que corre en muchísimos equipos del mundo, si no en todos, que pueden eliminar únicamente si antes de comprar la máquina pagan al fabricante. Creo que HP estaba cobrando unos 25 dólares para no incluir todo en tu equipo. Si no, va a estar ahí. Supuestamente es una tecnología de antirrobo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué hay de malo en esta tecnología de antirrobo? Miren, estamos mirando aquí un poquito como de datos básicos. Fíjense que tienen acceso a mi sistema, a mi archivo de invernación. Ahí están las contraseñas. Ahí está toda la información crítica. Está también teniendo acceso a mi registro y a los datos de conexión de mi red. Al navegador. Al explorador. Tiene también ejecutadas cosas en mi sistema. Mi sistema operativo. Es mi máquina. Pero no es mía. Tiene conectividad con el internet. Se ven las llamadas. WinHTP open. O sea, hace conexiones al internet. Tiene un user agent para conectarse ahí. Todo eso está ocurriendo en mi equipo. ¿Se imaginan? Y hasta tiene el nombre persistent agent. Persistent. Un agente persistente. Eso está no en ASCII, sino en el wide. Y por eso aquí no lo podemos ver así. Pero yo veo persistent agent. Es mi máquina. No es una máquina de prueba. No es algo así que yo sacara aquí como una máquina de chatarra. Lo mismo está pasando en sus equipos. Y miren. Lo estamos mirando juntos, ¿no? Terrible. Este es uno de tres archivos que él nos encontró. Puedo echarle un vistazo si quiero. Ok. A otro archivo. Fíjense que está en la misma carpeta. 59.7.F02. Pero ahora es section 1.P. Es este. Lo puedo mirar. Abrir. Y básicamente es muy parecido, ¿no? A lo que estábamos mirando. Es también algo con toda la conectividad con la red y todas estas cosas. Si quiero hacerle un análisis más avanzado, puedo hacerlo con el IDA, con el Jiu, que yo lo estaba haciendo. Miren. ¿Se ve? Podría mirar. Ok. Un archivo que fue compilado en 2018. Lastimosamente la tabla de imports está destruida, pero la podría recuperar, restablecer. Y también lo podría abrir ahora en IDA. Pero para su facilidad, quería presentarles también un proyecto que se llama CAPA. CAPA es algo del análisis rápido que ustedes pueden utilizar. Entonces, hagámosle un CAPA a este archivo. ¿Qué nos dirá? Básicamente hace el análisis estático, pero automatizado. Tiene algunas firmas, ¿no? Que le permiten entonces por diferentes características del archivo binario procesar esas llamadas, funciones, y luego darme los resultados. Si lo miramos aquí en la pantalla, nos dice que este archivo para la arquitectura de 64 bits, miren, tiene obfuscación de archivos, una técnica de defensa. Tiene datos obfuscados. Si pueden ver, también verifica strings. Tiene el cifrado del base 64. Y también tiene cosas como obfuscación de archivos, de información. Cosas que tremendamente están corriendo en mi equipo. Y es de mi equipo de ahora. ¿Cómo también esto les podrá ayudar? Supongamos que ustedes están revisando otros archivos. Y aquí también tengo de otros equipos. A propósito de este ejercicio, traje también una cosa de verdad infectada de Lenovo. Este es un ROM infectado por las Fuerzas Armadas de Rusia. Pero vamos a ver aquí algunas cosas sospechosas de una Lenovo. Vamos a utilizar también un poco de, primero, del Hue. Y ven que está, incluso, este tiene un punto de montaje en el sistema a través de Startup. O sea, básicamente tiene un punto de autoarranque también por Windows. Y claro, me interesa saber más. Podría seguir entonces mirando, podría tratar de ver. La tabla de import sigue destruida. Entonces, le digo, dame ahora otro análisis del Kappa. Me está haciendo un análisis del Kappa. Y quiero mostrarles una particularidad muy interesante ahí. Y es esta. Miren, amigos. Fijémonos muy bien en algo. Es un archivo binario. Pero en el cual, si yo otra vez voy acá, me dice, contiene un archivo ejecutable embebido. ¿Se pueden ver? Y dice que instala programas adicionales. Ok. O sea, dentro de este archivo hay un archivo embebido. Le digo, perfecto, mijo. Vamos a ver lo que es lo que hay. Fíjense que me acaba de sacar de este de 52 kilobytes un archivo, otros dos. De 29 y de 17. Ahora los puedo mirar y ya las cosas están completitas. Ya la tabla de imports está recuperada. Y miren, aquí están todas las cosas que está haciendo este implante que corre a nivel de mi sistema operativo. ¿Se lo pueden ver? Tengo otro archivo también recuperado. Aquí está. También está más completo todavía. ¿Se ven? En realidad tiene cosas tremendamente. Hasta tiene la capacidad de enviar mensajes. Miren, de buscar en la memoria qué es lo que está corriendo en mi máquina. Get process address. Si pueden ver. Es en realidad un implante completito. Recuperado de una máquina real. Mira, arranca como el servicio también. Y recuerden, corre en un anillo negativo. Esto es. Esta es la cosa, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es mi propuesta? Quiero agradecerles a todos por escucharme. Eso no. Es muy difícil, ¿no? En muy corto tiempo explicar todo lo que se puede hacer y ver. Pero mi propuesta es, trabajemos en esto juntos. Busquemos las amenazas persistentes juntos. Me pueden contactar a través del Session, si quieren. El código QR corresponde a esta aplicación Session, que no tiene metadatos, corre sobre una red de Tor y, sin embargo, no exige de Tor en el celular para instalarlo. También tiene un cliente de desktop. También, si no, Telegram. Ahí está mi Telegram. El problema de los UFs, infectados o abusados, es serio. Quieren analizar sus equipos juntos, hagámonos. Sabemos que en Chile también, al ser un país de mucho interés por parte de diferentes atacantes, hay equipos que deben tener estas cosas. Y juntos lo vamos a poder encontrar. Así que quiero agradecerles a ustedes por mirar mi presentación. Espero que realmente haya sido útil para ustedes. La práctica también, no tanto teórica, pero se necesitó también de teoría para poder entrar en la práctica, para atar los cabos y estar en la misma página. Quiero agradecer también a los organizadores, a Gabriel, por esta oportunidad de estar aquí, en este evento. Y bueno, gracias nuevamente. Dima, muchas gracias. Muy buena tu charla. De verdad que una logno increíble. Así que hemos tenido un cierre de lujo. Estamos preguntando por preguntas. La verdad es que en el chat solamente hay felicitaciones por tu charla. A la gente le gustó mucho. Todos están pidiendo la presentación. Si la vas a poder compartir después con la audiencia. Y la verdad es que no hay preguntas. Solamente hay felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que la gente tal vez está un poquito en shock. Es normal. Sí. Bueno, yo he escuchado de distintas empresas que hacen también implantes. Me imagino que pasa lo mismo con los otros tipos de implantes. Como los de Gamma Group, etc. O sea, no solamente Finfeature, ¿cierto? Sí, sí. Así es. Es que es un negocio muy grande. Actualmente. Y claro, obviamente está en la zona gris. Porque no son empresas cibercriminales. Son empresas legales. Establecidas legalmente. Y que muchas veces tienen la fachada de vender su software a las fuerzas públicas para la lucha contra el terrorismo y el crimen. Pero terminan vendiendo a quien es y quien no es. Claro. De hecho, acá en Sudamérica, tú probablemente lo sabes también, hemos escuchado probablemente más de Hacking Team porque hemos sabido de que ciertos países, ciertas policías compraron Galileo, creo que se llama la herramienta que ellos tenían. De hecho, en Chile se compró. Sí. Sí. Sí, Galileo es una de sus últimas cosas que han tenido hasta que el Hacking Team quedó hackeado. Pero hoy tiene un reborn y tiene otro nombre y sigue más cuidadoso, obviamente, pero nadie quiere soltar este pedazo tan rico de pan que les da tanta plata. Sí, claro. Acá hay una pregunta. Dice, ¿qué opinas de LibreBoot enfocada a la filosofía GNDU de RMS? Sí. Yo pienso que mientras que el boot sea limpio, está bien si es libre o si no está libre. O sea, no tiene que tener realmente nada infectado. Y sí, hay que protegerlo. Hay que usar el SecureBoot. Microsoft lo tiene. Pero también hay que monitorearlo, vigilarlo. Y recordar, si dejamos el equipo desatendido, alguien que tiene acceso físico lo podrá quitar y se acabó. Claro. Acá hay otra pregunta. Dice, desde el punto de vista de un data recovery, ¿se podrán exportar las keys del SecureBoot y las claves digitales integradas para Windows? Sí, por supuesto. El que tenga acceso, que sea a nivel lógico o físico, un equipo, básicamente tiene muchas cosas. O sea, puede crear imágenes, con las imágenes extraer también llaves, lo que sea necesario. Y la segunda parte de la pregunta dice, respecto a CompuTrace, ¿la posibilidad de modificar, reprogramar de la UEFI a fin de eliminar cualquier rastro de CompuTrace? Saben, siempre queda, siempre queda. Y yo supuestamente lo eliminé en mi equipo, supuestamente. Pero continúa ahí. Es como que una cosa, digamos, como un cadáver, pero continúa ahí ya. Acá hay otra pregunta más. Dice, ¿de qué manera se podría mitigar estas UEFIs infectadas? Por lo que vimos en la presentación, los fabricantes incluyen estos malwares. Hay que detectarlos, ¿no? La mitigación consiste en detección. ¿Cómo detectarlo? Una técnica es la que acabamos de ver. Otra técnica es teniendo una visibilidad absoluta sobre la conectividad de los equipos hacia el Internet. Esto podrá primeramente llevarnos, por ejemplo, que, ah, ese equipo está generando un tráfico sospechoso. O sea, está generando paquetes sospechosos. Claro, luego igualmente terminaríamos con las técnicas de excavación de los anillos negativos. Pero siempre va a ser trabajo en como que monitoreo y detección. Ajá. Y déjame hacer el último chequeo. Ah, sí, me la están enviando. Dame un minuto. Vienen en camino las preguntas. Ahí vienen. ¿Estos malware para BIOS están escritos en Assembler o también es posible usar un lenguaje de más alto nivel? Depende, ¿no? Bueno, cada creador, o sea, cada persona puede utilizar diferentes lenguajes, ¿no? C también es uno de los lenguajes. Assembling, ¿no? Es, sabemos que también. Pero la idea, o sea, de todos ellos es la misma. Es llegar a tener acceso a ese 1F. Es un sistema operativo. En realidad, así tiene que ser llamada. Es un sistema operativo independiente del nuestro, donde estamos sentados. Y el que tiene el acceso al mismo, entonces tiene el control. Dice, HP tenía una herramienta de administración de UEFI para despliegue en implementaciones de equipo a nivel masivo. No recuerdo cómo se llamaba la herramienta, pero recuerdo que sí, todos iban habilitados con CompuTrace. Era más que una pregunta, era un comentario. Dice, si limpie mi equipo y luego le aplico una actualización de UEFI sugerida por el fabricante, ¿es posible que se vuelva a infectar? Pues, sí, definitivamente, porque viene una imagen forense de fábrica y esta imagen se aplica como que sobreescribiendo cualquier otra imagen que estuviera ahí. Entonces, si esa imagen, incluso de fabricante de verdad, en un caso hipotético, el fabricante es hackeado, entonces nosotros podemos llegar a ser víctimas también de un ataque que se llama Kill Chain Attack, ¿no? El ataque de suministro. Terrible. Y acá hay una pregunta sobre Kasperky. Preguntan si Kasperky tiene antivirus para Linux. Sí, de hecho tiene, desde hace muchísimos años. O sea, desde, no sé, décadas ya. Y también, yo quédese, lo puedo usar. Y una pregunta que le hemos hecho a varios expositores, Dima, y te la queremos hacer también a ti. ¿Pagar o no pagar cuando uno se infecta de ransomware? Aquí viene el tema, ¿no? Si hago software de contabilidad, me restauro de, no sé, de mis respaldos y estoy bien. Pero cada caso va a ser distinto definitivamente. ¿En Rusia es ilegal pagar también? En Rusia hay muy poco ransomware. Ah, qué interesante. Sí, sí, así es. Dima, esas eran las preguntas, así que te pasaste. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por entregar tu conocimiento, por el apoyo constante con 8.8. Así que fue una lock note de lujo y esperamos tenerte presencialmente, ojalá, el próximo año. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos. Y sí, será un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, cuídate mucho. Gracias. Y nosotros ya estamos en la final, en la cúspide de los dos días de 8.8 Enteca, nuestra onceava versión. Así que no se vayan, vamos a una tanda comercial con nuestros auspiciadores y volvemos con el sorteo de la Nintendo Switch. Gracias. 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 Gracias.